Bueno, en esta ocasión queremos invitarlos a que vengan a visitar nuestra tienda aquí en Santa Catarina Mita. Tenemos una gran variedad de rifles de aire, distintas marcas, distintos modelos, balines, distintas clases de balines, modelos, como lo hemos visto en el video anterior. También tenemos una variedad de grips para pistolas bañadas en oro de metal, que es el zinc, tacos para tolvas. También tenemos una gran variedad de fundas camo negras. También tenemos una variedad de botas militares, negras, camo, en distintos tamaños. Tenemos una gran variedad de fundas blackhack, distintos modelos para distintos modelos de armas. También todo lo que es la línea UTG en accesorios y en miras telescópicas. Una gran variedad en grips para pistolas, revólveres. Tenemos las escopetas armscorp en camo, de cacería, en semiautomática y de bombeo. Tenemos las escopetas armscorp en tolva. Y una gran variedad de miras telescópicas de la línea UTG, que las distribuimos nosotros aquí en Guatemala. Y aquí tenemos las fundas para rifles, para rifles con mira, para escopetas, para escopetas cortas, para rifles marlin pequeñas. Los mismos modelos los tenemos en lona negra, waterproof, prueba de agua digamos. Tenemos mochilas, chalecos tácticos y también tenemos una gran cantidad de un surtido grande en escopetas. De cacería, de defensa, rifles, de cacería, tolvas. Bueno, con este video queremos invitarlos a que nos visiten y nos despedimos y esperamos verlos pronto por aquí.